Hola, bienvenidos a un gran episodio de esta hermosa serie, comencemos. El día más esperado llegó, la niña Zeynep fue operada exitosamente del corazón, toda la familia Aslan está muy feliz. Pasa un mes, se ve a Zeynep muy feliz, llena de salud, Murat y Nazli la contemplan contentos. Nos vamos con Melek y Aizé, esta le recrimina, diciendo que ya ha pasado un mes y que no se ha operado, también que todos creen que está embarazada y no se nota. Y si tiene idea de lo que va a ser. Melek observa a Nazli, Murat y Zeynep muy felices y comenta que hay cosas más importantes. Iba a vengarse de Murat, pero la operación de la niña lo arruinó. No duerme por las noches y le habla ahora de operación. Tiene que conseguir casarse con Murat, necesita el certificado, pero antes tiene que librarse de Nazli. Más adelante, Nazli comenta a Aizé que Zeynep ya está sana y es hora de irse de la mansión. Al día siguiente, llega Hakan, el sobrino de Hatice. La familia Zeynep lo recibe. Hakan, al ver a Nazli, menciona que se parece mucho a su tía. En otro corte, se ve a Ela ayudar a un niño que se tropezó. La madre del niño le agradece. Las dos entablan una amistad. Burko confiesa que está muy enferma. Le queda muy poco tiempo de vida y quiere ir donde el padre de su hijo y encargarle su cuidado. Ela se muestra triste por su confesión, sin imaginar que el padre del niño, Jan, es Furkan, quien ignora la existencia de su hijo. Nazli organiza una fiesta sorpresa para Zeynep. Le traen sus héroes preferidos y tocan su música favorita. La niña se muestra feliz. En la siguiente escena, Nazli se queda en la mansión un tiempo más por Zeynep. Azude se lo pidió. Ella, junto a Murat, muy felices, salen a montar en bicicleta. La niña emocionada grita junto a ellos que son muy felices. Más tarde, Burku, decidida, lleva a su hijo para que conozca a su padre, pero descubre que Ela es pareja de Furkan. Entre tanto, Zeynep convence a Nazli y Murat en irse de vacaciones los tres juntos. En otra escena, Melek, con ayuda de Aizé, consigue salir de la mansión por un tiempo para operarse del útero urgentemente. En otro lado, Burku se desmaya en la calle. Ela de casualidad caminaba por ahí y la lleva al hospital. Ya estable, Burku pide que lleve a su hijo por unos días a su casa, mientras se recupera. También confiesa que si pasa algo con ella, dejó una carta dirigida al padre de Jan. Está cosida en una prenda de su hijo. Ela acepta ayudarla. Unas horas después, Jan conoce a su padre Furkan. Inocente lo recibe. Ellos comparten momentos especiales. Nos vamos con Azude. Ella está en el hospital, para un chequeo. Escucha a una enfermera quejarse de Melek y dice que no la aguanta. Pensaría que es la nieta de la reina Isabel, que esa Melek les ha presionado mucho antes de entrar al quirófano, que no cuenten a nadie o no se operarían. Sin embargo, Azude habla sola. ¿Operación? ¿Qué operación? Melek nos ha mentido. Aizé escucha. Seguidamente, Azude busca a Melek y encuentra a otra mujer con el mismo nombre. Resulta que Aizé lo ha preparado todo para que la madre de Murat no descubriera la verdad. Regresamos con Murat y Nazli. Ellos están de vacaciones. Murat pide una nueva oportunidad, pero Nazli lo evita. Murat dice que esperará su respuesta. Al otro día llegan a la mansión. Nazli dice que lo ha estado pensando y que es imposible, y él lo sabe. Por eso necesita contarle todo a Zeynep. Debe asegurarse que su marcha no le afecte. Decir que no es su madre, sino su tía. Solo se quedará dos días y luego se irá para siempre. Murat se muestra muy triste. Este capítulo termina con Murat y Nazli. Ellos están a punto de confesar toda la verdad que ocultan a Zeynep, pero de pronto reciben una llamada de su doctora, donde le comunica que Zeynep tiene una nueva enfermedad. Murat dice que no entiende. La visitará en su consultorio. Ya en el consultorio, la doctora le informa que la operación del corazón de la niña ha sido un éxito, pero lamentablemente apareció una nueva enfermedad y que Zeynep va a necesitar un trasplante de médula. Murat y Nazli están completamente devastados con tremenda noticia. Gracias, nos vemos en el próximo video. Adiós.